Pero si le ponen la canción Me dicen que estoy bien pasado que no salgo del sexto Y el violinzón Que ya nadie dice vaquero que cambia mi ritmo por reggaetón Que ya nadie escuche corridos norteños y bandas Eso se murió La neta que quiero entenderte pero ese ritmito la neta no Reggaetón ya no Reggaetón yo no Reggaetón ya no Reggaetón yo no Yo te bailo una cumbia hasta una ranchera Te brinco una polca con tu pulvadera Me ve tu guapango a la hora que quieras Hasta una alterada con tu borrachera Pero te lo juro Reggaetón ya no Reggaetón yo no Reggaetón ya no Reggaetón yo no Reggaetón ya no Reggaetón yo no Reggaetón ya no Me dicen que estoy bien pasado, que no salgo del sexto y el violinzón Que ya nadie dice vaquero, que cambia mi ritmo por reggaetón Que ya nadie escucha corridos, norteños y bandas, eso se murió La neta que quiero entenderte, pero ese ritmito la neta no Reggaetón ya no, reggaetón yo no, reggaetón yo no, reggaetón yo no Yo te bailo una cumbia, una ranchera, te brinco una porca, con tu polvadera Me ven tu guapango a la hora que quieras, hasta una alterada, con tu borrachera Pero te lo juro, reggaetón ya no, reggaetón yo no, reggaetón yo no Reggaetón ya no, reggaetón yo no, reggaetón yo no Reggaetón ya no, reggaetón yo no, reggaetón yo no, reggaetón yo no Yo te bailo una cumbia, hasta una ranchera, te brinco una porca, con tu polvadera Me ven tu guapango a la hora que quieras, hasta una alterada, con tu borrachera Pero te lo juro, reggaetón yo no, reggaetón yo no, reggaetón yo no, reggaetón yo no Reggaetón yo no, reggaetón yo no, reggaetón yo no Reggaetón yo no, 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 reggaetón